¿Qué tal? Un saludo a todos, soy el Chef Ozuet y pues bueno, en esta ocasión vamos a hablar de nuestra participación en la feria del tamal, la feria del tamal chapaneco que está llevándose a cabo este primero y dos de febrero, en el cual invitamos pues a todos nuestros paisanos en Tuxtla Capital para que hablen a las, a vía telefónica, a las expositoras de tamal, a nuestras tamaleras, pues que consumamos muchos tamales en estos días, ¿verdad? Siempre nos hemos preguntado, bueno, ¿y de dónde viene esta situación del día de la Candelaria ligada a los tamales? Es una historia bonita que me gustaría contarla rápidamente. Realmente resulta que bueno, el 2 de febrero prácticamente son los 40 días del nacimiento de Jesús, en este día de acuerdo a las citas bíblicas pues es cuando él es presentado en el templo, entonces existe una virgen, una virgen María que está apegada a esta celebración que es precisamente la virgen de la Candelaria o la virgen de la luz. Esta fue una fiesta que comenzó a celebrarse entre el siglo V y VI después de Cristo en Europa y que bueno, por motivos de que nosotros fuimos conquistados por los españoles y evangelizados por ellos con estas encomiendas, pues bueno, en México también se vuelve una tradición. Pero ¿en qué momento comer tamales y beber atole se convierte en algo prácticamente llevado de la mano de esta celebración? Pues resulta que siempre vamos a encontrar, como en muchas historias de nuestro país, pues un sincretismo entre las culturas precolombinas, entre estas culturas mesoamericanas que rendían culto a ciertas deidades y en las cuales pues estas deidades eran ofrendadas con maíz, en este caso con tamales. Recordemos que los tamales son una preparación pues prácticamente podríamos decir casi de las primeras preparaciones que se hacen una vez que el maíz es domesticado y en la cual en el hecho de comenzar a utilizar la nixtamalización, que es lo que hace que el maíz se vuelva moldeable y que lo podamos nosotros o tortear o hacer figuritas, o en este caso hacer los tamales, pues este plato y esta preparación pues siempre ha estado presente en nuestra sangre y en nuestra cultura. Entonces ya después de ciertos años, bueno, comienza a ligarse con la situación del niñito de la rosca de reyes, nuestra rosca de reyes mexicana y pues hoy en día hemos visto como en los últimos años, pues los tamales, los tamales están de moda. Entonces la gran invitación en estos días es a consumir tamales, a que compren sus tamales, paguen por ahí las deudas de la rosca de reyes, pero sobre todo que tengamos conciencia de que el tamal es una parte esencial para todos nosotros. Como lo dije, parte de un sincretismo en el cual justo el 2 de febrero es el primer día del calendario azteca, por ejemplo. Entonces eso hacía que este primer día del año se le ofrendaran a tres de las grandes deidades, uno de ellas, la madre tierra, pues el maíz como ofrenda y los tamales como preparación, ¿no? Podemos encontrar incluso entre los mayas en vasijas del siglo, del clásico maya que estamos hablando del siglo IX después de Cristo, ya podemos encontrar incluso dibujos de tamales en unas vasijas, ¿no? Entonces esto ha estado siempre presente y nosotros pues en Tuxtla somos pues prácticamente la ciudad en todo México donde tenemos una variedad de tamales, están documentados un poquito más de 100, dentro de los cuales hay cinco de ellos que son, que representan, digamos, nuestro génesis en la cuestión del tamal, casi todos ellos de origen soque. Y pues bueno, la gran invitación es a seguir consumiendo todos estos tamales que podemos encontrar en nuestra región, en nuestra zona, apoyar nuestro comercio local y sobre todo sentirnos orgullosos de esta cultura precolombina, de estas raíces soques que nos envuelven y que están presentes en esta gran Feria del Tamal Tuxleco, Feria del Tamal Chapaneco, la Feria del Tamal de México. Pues adelante, degustemos tamales, un saludo y pues buen provecho.